Este jueves, la octava fecha de nuestra liga a cinco estrellas, continúa en Juticalpa, con el vibrante duelo entre los Jots del Olancho FC y los Jonsicos del Olimpia. Pedro Troglio y su equipo tetracampeón vienen de golear a los lobos, mientras Herbera y los Olanchanos vienen de caer en la ceiba. La previa inicia a partir de las cuatro de la tarde, Olancho FC versus Olimpia, desde el Estadio Juan Ramón Breve Vargas, aquí por tu canal Deportes TVC, el canal que tu pasión merece. Ya estamos en Claro, Cable Color y en más de 45 cable operadores a nivel nacional. Si aún no lo tienes, solicítalo ya a tu operador de cable.